¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue el jefe! ¡Ya nomás quiero! ¡Vamos a comprarle a la viejilla esta! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Estoy leveleando mi sello! ¡Listo! ¡Órale, Dier! ¡Córrele! ¡Corre! ¡Mi sello, mi sello! ¡Me sellé, me sellé! ¡Me saca! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Ahí es! ¡Vale, güey! ¡Vamos a rompele a su madre ese güey ya! La moto, güey. Se escuchó todo lo que da. Ajá, güey. ¿Moto, moto? Ahí va otra, güey. ¿De quién es la moto, güey? ¿Qué va pasando, güey? No sé, está pasando allí por mí. ¿De una moto fantasma? Otra media noche, ¿no? ¿El Ghost Rider? El Ghost Rider, ¿no? Verga sin cabeza, bueno, pero allá es normal, ¿no? Un descabezado así en la calle. ¿Nunca vieron ese video del Ghost Rider mexicano, güey? Ah, sí, güey. Ah, sí, güey. Un típico de los grupos de WhatsApp. Me imaginé ese. Yo lo único que vi hoy fue el pinche tweet ese de viones del carro, güey. De un carro que atropella a una gordita. No. A la verga, no. Está bien rando, güey, porque había... O sea, es un carro negro, güey, que se pega un banquetazo, atropella a una gordita y luego el carro se va a voltear y se ve como el vato saca el brazo por la ventana, güey. Parece que endereza el carro, güey. Ah, no mames. Está bien, güey. Verga. No, está, es una pinche jalada bien loca, güey. Y luego, cuando lo endereza, pues iba a caer encima de la gordita, pero había otro carro estacionado y la salvan a la gordita. No, no, pinche, no vaya a pasar nada. No, madre. Cuarenta mamadas distintas. Es un pinche tweet. Ahí me hizo ginón. Ah. No. No, espérate, voy los bufos. Bueno, ya no. No, bufos verga, güey. Pero si le quieren pegar, güey, en algún momento estaría verga. No, no, no. Estaba haciendo mi preparación, espérame. No, no, no. La ria está. Me agarro. ¿Por qué a mí, pues? Si me le estoy pegando, ustedes están con la vergüiza todo lo que va. Ay, Diosito, mira, su vida. Adiós, vida. A la madre. Ay. Vale, verga. Adiós, vida. Güey, mi sello. ¿El sello se agota, güey? ¿No se lo uso? No. No. ¿Y por qué no tenía mi sello? Ah, cabrón. ¿Señón? No sé. No lo sé. A lo mejor te lo desequipaste. Ajá, podría haber sido que te equivocaste como en este y... Me lo quite. Ah, ya sé qué pendeja. Ya sé qué pendeja. Marlene, gracias y nueve mesitos. Sí, ya sé qué estupideces. Vale, mi gente, ya se lo saben. Ay. 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 Adiós, team. Ah, la verga. La luna le quita un voltazo. Adiós, team. Otra vez. No mames, güey. A la verga. Bueno. Si no son, si no son una buga, es tú, pinche Hataque. Se va a estar jugando en Street Fighter. Ah, su puta madre. Ya se murió, ¿sapoco? No me digan eso. Esa madre sí le llega, güey. No le llega. No, está muy bien. Corre, Hataque, corre, corre. Corre en círculos. No, corre. Todo lo hará uno. Ah. Pero que se fue. A mi me agarro. Ah, sí. No. Vamos a ir. A la verga. Está muy más que un botacado, güey. Ah, sí, sí puede. ¿Por qué, güey? O sea, cada luna le pega 1200, 1300 más o menos. Lo que le pega un chingo es el ataque ese de la espada, güey. Bueno, más. El L del ring. Bello. Uf. Ok. Esa paliza es bien bonita, güey. Corre, Hataque. Ah, no me falló. Hay Hataque. Toma, güey. Sántale. Ahí es izquierda, derecha. No. Ah, qué sé, güey. Madre, es para la explosión esa. Está duro, güey. Es que vete a la verga. Se mueve un putero este cabrón. ¿Se mueve rico mismo? No, no, no. Se mueve un chingo. Es que no se lo es que esto no se mueve. ¿Es real que ya se murió? Ya, güey. Me mató el inicio por mi pinche sello culero. Está bien, güey. Qué pedo. Venga, Hataque. Es que va. Tengo un problema ahí de logística. Pinchón, la texica ya. ¿Y hasta que vuelve a la Hataque, da? No. No. Ah. Vamos, mi mago. Tú puedes. Ah, la verga. Sigue corriendo, Hataque, no te detengas, mi amor. Corre, 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 corre. Ah, su madre. El timing de ese pinche poder se mamá. Nomás que te prendes un poquito y mamás, güey. Venga, su madre, güey. Ay, culo. No mames. Mames. Adiós, Hataque. ¡Chiga, tu madre, güey! Justo me quité la lolita, güey. ¿Y esta pelotita qué hace, dijo? Ajá, güey. Está brillando. Bueno, es hora de ponernos los... Sí, ya vamos a... Para decir el arco runico, güey. Arco runico, se viene. Claro, ahora sí. Se viene. Saliendo de su capullito, mi hija. Buena mariposa. ¡Ay, una linda mariposa! No me di cuenta, güey. Sí me lo desequipé, güey. ¡No! Me lo quité, güey, y le empecé a pegar así con el puñito, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué no sale? Los bufeo y ya se meten, güey. El meteorito de Asteel es buenísimo cuando lo dice porque es enorme, güey. ¡Oh, chico! ¿Cuál es ese, güey? No, vamos hasta arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de entrar a la puerta. Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame. Ah, no mames. Si eso es un arco runico, ¿te cura por completo? Sí, güey. Una típica razón, es una almita. Mi japlanque. Una humanidad, vaya. Ven, ven, ven. ¿Con qué? Te tengo que bufear, hijo. ¿Cómo que denle, cabrón? Te lo vuelvo con los madres. Ahí va. Olos. 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 Dale, dale, dale. Oye, pero hay cinemática, ¿no? No, se lo puede saltar. No, 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 no cuenta de todo, ¿no? Ah, ok, ok. Venga. Go, 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 go. Vamos, pero, vamos. Go, go, vamos. No, se alejó el culero. Ah, la verga. Ah, la verga, los farinol. La luna. Buenísima. Ah, la verga. No mames, muy a huevo. Buenísima. No, 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 no. Buena. Buena, su madre, buena. Buena, güey. No, 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 no. Le tiré la habilidad cuando estaba haciendo esa madre, güey. No, 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 no. Ok. Es que le tiré la habilidad cuando no bebía, güey. Reboté y luego baliverga. No, bonita, no digas eso. Aquí creo que se puede echar fuego en las patas, ¿eh? En la paciente, puto. No, 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 no. Fuego en las patas, fuego en las patas, fuego en las patas. Esto es así. Esto es muy gringo. Uy, esto es lo que viene por mí. Esto es lo que se vio, esto es lo que se vio, esto es lo que se vio. Esto es lo que se vio. ¡Ay, ya está! Verga lo que le pega, güey. Ay, ya no me pongo. Mames, güey. Qué pedo con este pinche poder roto, güey. Deja que lo alcance, mi amor, pero está re lejos del hijo de puta, güey. ¡Auch! Me he envargasado. ¿Por qué soy yo? Oh, sí. No, pues hay cuando quiera, güey. Le caen a la verga. Está nadando, güey. Déjala disfrutar. Conzúmano. ¿No, güey? El anillo, el anillo, el anillo, el anillo. Lo voy a tanquear, ni modo, Tim. Lo siento mucho. A la verga, güey. ¡Qué su madre! ¡Uy! ¡Ese pinche bolita, madre! ¡Uy! ¡Uno te lo he visto! ¡Ocho, mi hijo de pangasas! ¡Uno! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Despedorrado, qué pedo, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, son tres! Abrió un chingo, güey, sí, mano. Pero que era el David por alguna vez, ¿sabes razón? ¡Ay! No está a la verga, parece un amigo. ¡Vergálo un poquito! ¿Le llegará? A ver. No, no, no le llega. ¡Ah, no le llegó a verga! ¿Ya lo mató el topón? ¡Ya lo mataron! ¡Buena, buena! ¡Ah, qué rota está la Bill con esta puta espada, güey! ¡Qué buena! ¡Qué locura, güey! ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¡Muy bien, sí! ¡Cinemática, cinemática! A ver, ¿la cinemática? Se acabó. ¡Ah, no, no! ¿Qué, qué ver? Ah, sí, pero tienes que picarle acá a la Rani. ¡Ay, ay, ay! ¡Mirrunas, güey! ¿A la quién? ¿Qué espada es la de Malikid? Ahora que se mete el profe para matarlo en su mundo. Y a la Malenia. Ir a matar a Malenia y de ahí está ese culero. Mi reina. No te vayas, bonita. Sí, pero bueno, pero no viernes, güey. Pero él fue el que dijo, gente. Literal. Él fue el que dijo y yo dije, no, pues, X. Con los videos, mañana lo terminamos. Y él dijo, ¿a las 10? A las 10 nos vemos, chavales. Pues, va, ¿no? No, pues lo volvemos a pasar. ¿Cuál es el pedo? Nomás que llegue, va. Sol, ahora llegue la edad de las estrellas. Un viaje de 1000 años bajo la sabiduría de la luna. Aquí comienza la noche caliente que encampasa todo, alcanzando el gran externo. Entre miedo, miedo y soledad. Si se fijan, ella tiene el tatuaje del lado contrario en el ojo que la otra monita, güey. La que te habla al inicio en la hoguera. Digo, si les interesa, como facto. Ah, en la Melina. Bueno, entonces. ¿Vale? Claro que sí, mi amor. Mi vieja. Mi consorte eterno. ¿Y crees que es una olla? ¿Es correcto? Un tarrito. Está bien, mamá del puto tarro ese. Bien, team. ¿Has conseguido el final? Era estelar. ¿Y qué otro final hay? Un 6, dicen, ¿no? Hay varios. ¡No, tu madre! ¿Cómo que es 6, güey? Tócalo, 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 tócalo. ¿Ahí? ¡Hola! Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ahora va a tratar de armar el Lego de nuevo. Ándale. Operando. Mira. ¿Qué onda, la buena noche? ¿Cómo estás? Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. No, bonita, no desaparezcas. No, bonita, no, 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 no. Los abandonedos decir una historia de cómo se creó, me lo aportó. Eldenlord En nuestra casa Across the fog The lands between Our seed will look back upon us And recall An age Of fracture No man La pinche olla deberían de quitarle Perdida el casco Voy a ponerle otro más mamalón No el pinche cantarito pa'l tequila Bueno, a la verga A la verga ¿Qué pasó? No más ¿Qué? Pura verga me muevo Venga, tú ¿Qué pasó? Venga, tú no se mueva No se mueva No mames El de fog A la verga ¿Y mis runas? No, pues mamaron Tenía 600 mil Están acá, güey Están acá Alguien agarró la grasa De dentro de Radagon Digo, en la hoguera No ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que ir acá, güey Mira Venga Yo no puedo botar Me tengo que matar, güey Bueno Sí, el del Lord Sufría en su primer día de trabajo Miren que su madre Se murió un cristiano ¿Qué pedo? ¿Por qué te muriste, güey? ¿Qué pedo? Pues me salió que me tenía que matar No me había dejado botar ¿Qué? ¿Dónde es lo de Radagon? ¿Dónde es? Hola, Tim Perdí mi Hola, Tim Bótale ahí Y ahí está En la que te ibas a sentar tú ¿Qué ataque? A la verga me creció el juego, güey Ok Pasaron muchas cosas a la vez, entonces No, pues sí Me salía que ya estaba descubierto, güey Ah, dice Una vez que eliges el final No se puede volver a entrar al Al árbol, güey, ¿no? Ah, bien, David Bien No Yo no me estoy discutiendo ¿Quién me agarró la gracia, güey? Zafo Zafo Fue el que agarró las runitas No, pues no sé Yo no sé qué pasó, güey Pues el pinche juego de ese, chapa, ¿no? Bótale, Tim Zafiro 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 Me agarró ¿Cómo voy a votar, güey? Si estoy muerto Que la verga, güey A ver, ya reaparece, güey Ahí está Ya me mandó a la verga Ya me agarró Ya lo sacó a Capón a la verga, güey Pues mis runitas ¿Dónde están, güey? Es lo que no sé, güey Güey, pues quiero ver si ¿En el limbo? ¿Y ya no puedes entrar allá adentro? Creo que no, güey Sí, creo que una vez que eliges tu final ya no ¿Cómo no? Ahí están las runitas No, no sé ¿Ah, sí? Suban, 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 suban las Ah, se quedaron afuera Sí, se quedaron afuera, güey Ah, bueno A ver, abre el capón Ah, sí, señor Qué bendición Mira aquí, güey Ahí todavía los abrí, güey Sí, a todos seiscientas mil Ya, salen tres, seis gastos de cuatro mesitos Uta, dos niveles y medio Ese pendejo ¿O así, güey? Sí, sí Pues sí, no, sí, sí, tienes razón Dos niveles y medio Bueno, en mi caso tres Pero ya matamos a la... ¿A dónde salen? ¿Hay que meternos aquí? ¿A dónde te quieres meter, bonita? No, perdón ¿Dónde salen? ¿No te aparecieron aquí? ¿Aquí? Sube No, yo estoy aquí al lado de loca No, no tengo la una yo aquí Ah, pues no sé No te aparecen en tu mapa Yo sí te di ahí Ya sabía que estaban ahí No, no me salen Bueno, chileo, no es tu madre Te las llevó su puta madre No, mami ¿Y queda el recuerdo este, güey? Pues sí ¿Ah, queda el recuerdo de ese Wango? Ajá, queda el recuerdo de este, verga Te da un arma... Desagrada Ajá Ah, no ¿La Elden? No, no me acuerdo Y se puede... ¿Y a poco puedes hacer el New Game Plus, güey? ¿Aquí? En la mesa redonda Te diría Si puedes hacer New Game Plus ¿Será? ¿La hacemos ahorita? ¿En dos horas lo matamos a todos? Ah, qué verga, güey Esto es la cantidad de vida que van a entrar ahora, güey Pero ya hacemos un buen de vida nosotros, güey Ya hacemos un chingo de daño, güey Pero entras así ya con todas tus espadas y todo ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Entras con todo? Todo, 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 todo ¿Emprender tu odisea número 2? Ajá, ahí verás ¿Chinga su madre? No más aguas A ver, a ver, a ver, a ver ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! Este güey te da el martillo, güey ¿Por qué se lo mata por el culo? Como una espada de la reliquia sagrada también No, no me sirve, ni verga Ya me chiquen el martillo A ver, ¿qué hace el martillo? A ver, güey ¿Qué te da? Ah, el martillo está, verga, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Para remachar gente? A ver ¿Quién sabe? Martillo, mierda Si ahora cambian los roles Cinco magos y un espadón El hat-ack Verga, todo es de destreza Esa es la espada que hace la sombra, ¿no? Si No, no, no 50 mil rumores A esta madre A ver, a ver, a ver, a ver Perdí más, güey El ataque A chinga, y mi espada Y mi martillo, güey Aquí está Bueno Lo acabamos ¿Cómo cambia esta chingadera? Venga, su madre A ver, David ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver, bonita A ver, pégale Ya tronó este pedo, Tim ¿Cómo que tronó? ¿Cómo que tronó? Ya no puedo hacer nada Le puse New Game Plus Y se quedó ¿Ah, se trabó? ¿Ah, sí? Grabado A ver, cada quien vaya Se para su mundo, güey La espada, por favor, mía Pero no No me voy a seguir a este En todo caso le sigo al privado No a este, güey Exacto Al de Steam Al DLC Aunque lo que recomiendan O sea Es que Inicias un juego nuevo Ahí descubras todo lo que quieras Y no te metas a un New Game Plus O sea Que te quedes Como por ejemplo Ahí como ahorita Que matamos al Pokémon Pero sin tocar la Sin tocar La estatua esta De Marika Para que cuando entres Al New Game Plus No te vaya a poner Digo, si es que lo pone Stats de New Game Plus Uno, dos, tres Lo que sea Ok, que te salgas, güey Ya, ya me voy, ya me voy Ajá Eso es lo que te dicen Te lo te recomiendan Aunque igual ya dijeron Que el nivel de poder Va a ser como en Sekiro, güey No va a ser como aquí Que farmeabas Y Y subes de nivel Y haces mierda a un boss Sino que allá va a ser por Si matas un boss Te puede subir el El daño que haces O así Va a ser como en Sekiro La escalada de poder Al TF4, güey Ya, lo chingué, Tim Me duele verga Uy, a lo mejor Todo eso te dijo El New Game Plus Todo eso me dijo El New Game Plus, mi amor Esto que derrolla Ahora Entonces ahí me dijo ¿Eh? Ahí entramos con Todo, ¿no? Lo que traemos ahorita En teoría Si En el juego base Si Aquí acuérdate que es un mod Es una partida safe Por aparte Si tú quisieras entrar Al DLC Sí O sea que por ejemplo Si sale el DLC Y lo jugamos Este Ya tenemos todo, ¿no? O sea Vamos a entrar con Todos nuestros chingaderos Pero no creo que se pueda El mod con el DLC Se va a poder Supongo en un futuro No Sí, ahorita no Si lo quieres jugar Va a tener que ser En tu mundo Por privado A menos que le metieran Algo cooperativo Así mamalón Como el mod Pero no creo No, ni en pedo Siendo que el cooperativo Nomás va a ser Te metes Matas al boss Te sales Te metes Así con puro boss Listo, Tim En Dungeons ¿Ya? Sí Ya A ver Métanse a ver Si muy leones Bueno A la verga Qué güey Estamos en el tutorial ¿Sí? Es correcto ¿No chingamos Al boss del tutorial? Ah, mira Por acá Vi un ítem Escondido En el tutorial ¿Dónde? Estaba acá arriba No creo Estás mamando Ah, mira Aquí hay una pinche puerta Esa puerta aquí Creo que no estaba ahí Me acuerdo Que había un pinche ítem No hay nada Allá arriba En esa Ah, mira Sí, ahí están las escaleras Ahí en ese techo Hay un ítem Sí, sí, sí En frente del arca ¿Qué chingai? ¿Cómo subes? Había una manera Creo por aquí Así legit Pues no me acuerdo Pero sí Si hay un ítem Aquí en el tutorial Bueno A ver Entonces el mago Ya está capacitado ¿No? Para tronar Ese güey de acá Solo ¿Quién falta? El zafiro ¿Va a entrar el zafiro? ¿Qué? ¿Qué? Qué pendejo Esto La verga Este Sí Ah, que es por TP Dicen Después Sí Es que es por TP Ahora Puta Ay Que si me mato El errante Zafiro Vas a ataque Trúnatelo solo Güey Sí, güey Por su madre Güey Trúmelo Güey Tu momento Ataque Ole perro ¿Dónde estás? Párale, güey Vijo Güey Vete a la verga Lo que le baja es nada Güey No mami No le bajas nada Güey No, no, güey No, güey No, güey Es que este güey Se mueve mucho Güey Cuidado, mi amor Que te mueres Creo que no sé Cuando tiran a tu show No, bye Se muñó El Easy Ring Está muy padre Este juego Para platinarlo Tienes que acabarlo Otras dos veces Andy, verga A la verga O sea, güey Tendremos que morir Sí Sí Sí, aquí sí Siempre Empezamos a perder runas otra vez Ah, sí nos las quitaron Hijos de su puta madre Sí, te las quitan las mierdas No, man Yo no voy a llegar allá, güey No, yo ya tengo Ah, pero no No, yo no No, yo tengo 64 mil Te quitan las lagrimitas Y todo No No Aquí no hay, güey O sea, pero no No vuelven a aparecer Pues las nuevas O sea, lo que ya agarraste Ya no la puedo agarrar Eso me refiero Ah, la semilla Ah, la semilla Ah, sí Oiga, Antimalain puede agarrar una gracia o algo Pero ahorita tenemos que llegar al gira Ay, señor Qué hombre No hay nunca en ese arbolito No, disculpa Y no baja al... Pa' subir nivel A ver, eso ahora vamos pa' acá, ¿no? A romperle su madre a ese güey ¿No es? ¿Al caballero? ¿O el güey? No sé ¿Al de acá, no? ¿Por qué no podemos abrir? Ábrete Ábrete, sí, somos ¿Cómo pasó una llave? ¿Cómo pasó una llave de piedra, güey? Ándale Sí, güey Típico Típico Ábrete, césar O sea, mira Mira, ya la abrí, güey Tantas horas del desmín Ya le hicieron daño al jatake ¿No quieren volver a bajar? ¿No quieren volver a bajar a esa travesía? Funcionó, no funcionó, Zafiro Sí, yo lo vi Yo lo vi Ábrete, césar ¿Sí, sí, sí De verga, güey? Ya, jatake ¿Puedes un hijo de la carrera? No me creen que ya está Pinch, desafío, güey Hijo de la carrera ¿Qué mierda, güey? ¿Tampoco sí, mijatake, Potter? El mago lo hizo de nuevo Bueno, güey Ya, ya, ya la abrí, güey Vamos a ver El Hagrid Potter Tírenle, pinche Esa es cosa Ay, jeje, güey Ese es el NPC que te da su máscara La máscara de este güey Es la que te da sangrado Mamalón A ver, ¿quién? La máscara de este güey El que está ahí enfrente, sí ¿Y la puedo matar? Pues, si no quieres su quest, sí Ay, vale, verga, su quest Espérate, la máscara, güey Yo estoy hablando Yo creo que esta es otra decisión Como cuando el cuero, ¿no? Como cuando el cuero, ¿no? Dime que si la suelta, Evi, ¿por qué? No, me... No, ahora sí que nos soltó Nos soltó puro dedo, güey Bien ahí, bien ahí, mi Dios Vamos a ver dónde La puedo matar Ah, dice Ah, mira, justo me decían Que no la mate Si no Si no la mato Va a perder la máscara Ja, ja, ja Ah, joder Esa la verga, güey Y este culero Ah, la verga Este culero Ya vamos a ver Su madre Este culero Es lo que va a pasar Nada, ve esta Ja, ja, ja ¿Qué es este pedo, güey? No, no, me voy a control No, 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 no No, 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 no No, 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 no Andale, ya pueda entrar A el lugar Ya lo podamos carrer Andale Pero se computaron Ojalá, tío Y sí Mataron a Moxy Ahora le vamos Por el primer boss No, me, por Dios ¿Tan huevudo estás, güey? Vamos ¿Dónde está, güey? Le rompo su madre yo solo, déjamelo Capota Ándale así como primero Si no lo matas 10 us para cada quien ataque Déjalo así, güey, déjalo así Estás viendo que apenas Y pagué la luz, güey Supongo que ya no tienes que hablar con la morra esta, ¿no? ¿O sí? ¿Tan mierda? A la verga Ah, no, sí está A la verga, pero me parece que el ataque No hay personaje, ¿qué pedo? Una nota Está bonito el mío, güey Finga Ah, no te dejarán las cosas que ya hagan La verga Apareció volteada, güey Ahora ¿Cómo? Ahora ya le gustan mujeres La melina No, la melina apareció volteada, güey ¿Qué se desvoltea? Órale, perro Más ahora aquí se ve el gigantón, ¿no? ¿No? No Sí, ojo, tú tienes que verga, ¿no? Finga, tu madre Ahí ¿De qué hablas, Chapan? ¿Te desdrogas, mi amor? Entonces, puro no-hit, ¿no? Puro no-hit Ajá Correle a la verga Oye, ese día para llegar aquí tardamos un chingo, güey Hey, bienvenido No, mami, yo te emberrizo Estamos llegando a otro lado Digo, pero también era como venían platicadores Y que, ah, que este y que el otro Así conociendo Así, eh Me faltan otras runitas para Ah, ah, nivel 100 ronda más Me faltan 8 Otras runitas más para subir de nivel Sí Eh ¡Catum, madre! Olvida el no-hit No funciona el no-hit ¿Ya te, ya te hitieran? Ya, ja, ja Pinche flechón Yo ya morí, güey Ya fallé desde el segundo uno El Ejército de TV Dicen, cierto tío De carácter dudoso Oigan, amigos Cómo que lo están volviendo a jugar ¿Tú es que ya lo habían acabado? Hablando de Hablando de Acá está Acá anda Nada más Sí, dijo que el propio nos abandonó Ajá Y es cierto Si, si nos abandonó el propio Mentira o no? Ahora le piche a roncio Dale Hataque, matalo Es tu momento Que bueno eres Hataque Alá, venga la putiza Que pedo Que bueno eres Hataque Pobrecito Vamos por el otro Onda Aquí está el talismán Que andamos buscando Dicen aquí yo acabo más rápido Que pedido bueno Al dejarla ya lo tengo Esta es la verga Díganle ese verga que nos abran a la puertita Ya, ya, ya Open the gate Ahora si que Zafir el último Eh, eh, eh Yo seré cricoso Pero no lo acabas de decir Inga su madre, inga su madre Uy Güey, pero También con lo que bajan estos Güey Correcto ¿Era para la derecha? No, no, no No sé A la verga No mames Ay, yo estaba golpeando Alguien me dio Ay, a la verga No mames Si me dio Si me dio No mames Ah, me mataron No, que muy león No, que muy yo solito Mi niña Si, güey, pero No, que muy Nojiter Uy, güey Güey, pero ¿Cómo la hacen, güey? De una La gracia, la gracia, la gracia La gracia, la gracia Falta este, güey Este, güey Este, curarme Un tepecito, un tepecito ahí Para llegar, chica Está buena la prisa Esta morra sigue hablando conmigo, güey Déjame en paz, culera Que no, no me quiero cambiar Que no, no ven No te voy a comprar nada David, vienes con de bufo, mierda Herma, gracias Me tenés, me decidos No importa, Zafira Así lo matamos Hijo de la, güey ¿Qué hicieron? ¿El tepe, güey? ¿Este, güey? Ya, ya estoy aquí Ah Madre Ah, su Verga, madre Ay, güey Ya se va a cortar su mano No se va a cortar su mano No mames, mi show se lo está mandando, güey Aunque la verga es pinche mano, güey No, sí, sí cambió de fase No, no cambió, güey No tiene el dragón Bueno, ¿se va a morir? Ah ¿Ahí ya se murió? Bueno Sí, es que no, mames Pero le echó ganas Le dio un infarto Güey, siento que tiene menos vida, ¿no? No, tenemos más fuerza No, madre Estamos de mamadísimo, güey Ajá El video se ha voltido Verga, güey La gracia, la gracia Ah, sí, siento la gracia Perdón No, mames Y todo gracias al daño de Hatake Grande, grande Hatake El rey del daño Esos lunitos que ayuda viento Esto, negro ¿Será? Uy Uy, yo se voy Bueno, perro Bueno, vergo Bueno Merga Pues creo que ya hasta aquí podemos avanzar, ¿no? Ya lo demás es otra vez Hacer mamada y media Ajá Ya quieres ir con el dragón Por la llave Para la academia Sí Y con la renalga Matarla Para speedronearlo Ajá No, no, verdad No, mames Todo lo que nos tardamos Para hacer todo esto primero Y ahorita ve, güey Mamá No, mames Ven y ahora, güey No, mames Menos, güey Los todos van a dar puteza Easy ring Y el easy ring empezó Easy ring ¿No? ¿Estaba difícil, eh, güey? Me dicen Solo les costó una ropa Que Hatake supiera usar los hechizos No, mames No, mames No, mames Que, güey, no te digan así Hasta que se ha estado amando Dímelo, baneo, güey Esos magos del aprendizaje, güey ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue, güey? Dime Dime quién fue, güey El Calibur Reform Dale, güey Quítale el mod, güey No se puede quitarle el mod Ese pendejo Ahora ya se acabó Está dando chance A ver si venía el profe, güey Para terminar su mundo Pero, pues, no llega Pues no vino No, profe No Gente, díganle que es su última oportunidad Tiene Así, pónganle en su chat, güey O si ya terminamos Digo que vayamos a comentarle los cinco Igual andan de secretarias ¿Ya vienes, bonita? Ya casi son las diez, profe Díganle que no le vamos a quitar Más de quince minutos En su mundo Y sí Va a quedar de volada, güey ¿Banea? ¿Está sensible? No, no sé ¿Tampoco sí? No, no sé Pues tal vez Ya son casi las diez Es neta, güey, es arcasmo No, pues es que me da agüite con él De que, pues, no lo terminó Aunque él fue el que nos dejó mal Pero, pues, me da agüite Compartimos muchas horas juntos, güey Exacto Y antes de que tú en tu mundo Guanchotarías voces, güey, ¿eh? Sí, güey Sí, güey Con el puro Kame Kamehan, la verga Kame Kamehan Para las secretarias Hijo de la verga Pregunta ¿Ya son las diez? ¿Qué preguntó? No, ya estaba llegando Un chevy Y tú al canal Ya son las diez O sea, en las ocho mesitos Llámale No, pues, estamos en el Discord De las carreras Este güey puede entrar No es como que tengamos Que llamar en algún lado Sí, la verdad Si ya le está pegando El andorpaus y al profe Ya no le pueden molestar Poquito Porque banea No está baneando Oye, ¿cómo desinstalo Toda esta mamá? ¿Borro todo a la verga? Ese es el pedo, güey Ya no lo puedes desinstalar Ya está minando Pues nomás inicia No Nada más borras la carpeta Del ¿Del Simples, no? Ajá, Simples Borras la carpeta Del Simples Este Borras las carpetas Que bajaste del Mode Engine Y las demás La del Randomizer También Borro toda la verga Y instalo otra vez Ajá Porque prácticamente Ajá Pues se queda en la nube, ¿no? El El guardado Este sí, del Simples Sí, man